Sábado veintiuno de octubre de dos mil veintitrés, y como saben, este año implementamos la participación del conductor invitado, y hoy tenemos alguien que es famosísimo, eh, es famosísimo, acá, yo les digo Pepe, y ustedes me dicen enseguida, ah, el genio de la cámara, Pepe Pugni, bueno, sí, acá está Pepe, lo tenemos acompañándonos en la mesa, eh, lo sacamos del ostracismo allí de Cañadón Lagarto, y lo trajimos hasta acá, hasta la mesa del estudio, ¿Cómo estás, Pepe, tanto tiempo? Buen día, Luis, buen día para todos, este, sí, me costó llegar, la verdad, traslado fue bastante, bastante largo, son ciento veinte metros exactamente que tuve que recorrer, y para volver, no sé quién me va a llevar, este, agradecido por la invitación, arrancamos mal, Luis, ¿Por qué? Arrancamos mal, porque eh, si soy co-conductor, este, yo no tengo licencia para conducir, así que vas a tener que sortear, sí, ese pequeño inconveniente, sí, si hay control, me bajo, no, no hay problema, eh, sos una persona muy inteligente, y no vas a tener ningún tipo de inconveniente, me imagino, vos sos muy generoso, no, por favor, sos muy inteligente, y ahí está, no, eh, primero, ¿hace cuánto andás con una cámara, Pepe? Y mirá, hay una foto que sacó mi papá en el año mil novecientos sesenta y seis, en los altos de Pachín Limpieza en la calle, veinticinco de más. Pachín, mirá vos, veinticinco de más. Hoy sería el casino. Claro, claro. Yo vuelvo, vuelvo a recordar, eh, por las noches, eventualmente, eh, ese, ese recuerdo. Sí. Así que, este, ahí hay un recuerdo gráfico, justamente, donde yo estoy con una cámara, así que, digamos, desde los, este, cuatro años. Cuatro, cinco años estaba ya con una cámara. Sí. Ya, ya veías que iba por ahí, ¿no? Y tu viejo lo presentía, bueno, estamos hablando del gran Pepe, también, que dejó marca registrada en, en el servicio gastronómico acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Capo era tu viejo, un capo. Respetado mozo de la parrilla de la estancia. La estancia, sí, era parte, era un mobiliario de la estancia. Totalmente, sí, legado de, de la honestidad, de, del respeto, este, la verdad que bueno, y aparte, eh, esa fotografía. Sí. Tengo un comentario, me causó gracia porque hace poco la estaba viendo una chica jovencita, este, en una, en una expo, expo industria. Ajá. A esa misma foto, y, y me dice, y la foto se la sacó con esa cámara que usted tiene en la mano. Ajá. Ajá. Y yo, viste, respetando, ¿no? Sí. Sin subestimarla, digo, y a lo mejor sí, fue un adelantado él de la, este, fotografía más allá de, de, de la cámara en un celular, ¿no? Cómo, cómo hacer eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, el punto de vista de, de la chica esta me resultó interesante, y al mismo tiempo me causó gracia después, digo, le expliqué, ¿no? Que no podía hacer porque yo la tenía en la mano, ¿viste? Claro, una, una pila de años, ya, eh, trabajando y, y no se detiene el trabajo, ¿no? Seguís adelante con todo lo que estás haciendo, y también, bueno, ingresar a tu atelier es un poquito ingresar también en el, en el pasado, ¿no? ¿no? De, 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 de lo que hemos vivido, no solamente en el aspecto fotográfico, sino en lo que tiene que ver con la vida misma. Sí, vos sabés que yo tomo expresiones de, de la gente que me parecen las, eh, las más objetivas, ¿no? Y una persona, esta ya hace unos catorce, quince años atrás, que dijo, esta es la, la maca del tiempo, ¿viste? Me, me, me gustó, porque bueno, tenía que ver con, con mis afectos, ¿no? Y con lo que habíamos armado ahí, y a partir de ese momento, este, colgué una maca en, en un árbol, y le puse el cartelito de la maca del tiempo, ¿no? Y por ahí es muy parecido a poder viajar en el tiempo, algo que a mí desde pequeño, este, me, 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 me interesó mucho desde la curiosidad, y siempre, este, de la mano de la ciencia, ver los avances que había, Einstein de por medio, la física cuántica, y demás, bueno, después todo llevado a algo más palpable, que es la fotografía, que ese, es la, uno de los pocos medios que nos permite, sensorialmente, este, la neurociencia lo debe explicar muy bien, seguramente, transportarnos a través del tiempo con, con un recuerdo, ¿no? Un instante, tal como el de los sueños, que decir, me acuerdo, y después se fuma, así lo siento yo, y bueno, para mí es mi vida, ¿no? Claro, la fotografía es cierto, eso, es como que capta el tiempo de ese momento, y vos pasan 20, 30 años y te encontrás con esa foto, y es como que si estuvieras en ese mismo preciso instante, ¿no? Es un reflejo visual, después está el, son todas imágenes, ¿no? La imagen olfativa, la imagen auditiva, este, produce lo mismo en la mente, entiendo yo, una química que te lleva, te teletransporta a un instante, efímero, ¿no? Pero bueno, de ahí los buenos y los malos recuerdos, ¿no? Uno, creo que el cerebro es tan, tan inteligente y nos controla tanto que trata de evitar los malos recuerdos, pero los, los, los buenos recuerdos como que nos, nos lleva a tocar, a oler, a escuchar, por eso la música, ¿no? Este, canciones que nos llevan a, a recuerdos muy bonitos, eh, producen la misma sensación, sería como acceder a la felicidad de una manera, este, popular y al mismo tiempo gratuita, Luis. Sí, sí, bueno, en el tema, yo soy de la música, vengo de la música también, eh, y siempre dije que un tema que no escuchás hace mucho tiempo, eh, tiene la virtud de convertirse en la llave de una puertita en el cerebro que te permite ingresar a un momento determinado que quizás tenías olvidado, ¿no? Eh, les pasó, eh, a los chicos, eh, este jueves, eh, que pasó, que yo vengo a hacer una columna a la mañana, eh, que yo me iba y me preguntaron algo por la época de DJ, qué sé yo, de la música, y qué tema lento, qué sé yo, y se generó prácticamente una hora del programa, tuvieron en los chicos, Facu Ponce, este, allí preguntando cosas que tenían que ver con la música de ayer, ¿no? En la música principalmente de los ochenta, y generó, pero una catarata de llamados y mensajes de gente que quería escuchar temas que ya prácticamente no se escuchan en la radio, y entonces fue eso, ¿no? O sea, abrir una puerta para que la gente también disfrute de la música, ¿no? Una cosa única. Lo explicaste exactamente tal cual, bueno, eso mismo con las imágenes, y ahora me estoy acordando de algo, justamente, y en donde por lo que dijiste, y lo que yo comenté, tenemos que ser coherente y no contradecirnos. Ajá. Recién me acordé con lo que dijiste, de aquella época del horno. Uh, sí. En la calle Rivadavia. Sí. Para los que no saben, habían dominicales. Sí. Y yo me acordó claramente de Luis, que acompañaba a otros de jockey, en ese boliche. Claro, Daniel Valente estaba como eh DJ, después hubo otros conocidos. Sí. Sí. Este, y yo en esa época yo ya pasaba música en los boliches de rabatili, entonces, este, los los domingos iba a los dominicales para estar con mis amigos, ¿no? Exactamente, pero me acuerdo puntualmente que uno de esos domingos. Sí. Mirá como trabaja la mente, ¿no? La mente, sí. Yo te presté diez mil pesos, Sergio. No. Sí. Y esos diez mil pesos pasó el tiempo. Sí. Yo no sé hoy con la indemnización que corresponde, la actualización, ¿cuánto sería? Es un buen momento, y en público, para recordarte de esa deuda. Sí. No quiero hacerte pasar un mal momento. Estamos hablando del setenta y siete setenta y ocho, más o menos. Exactamente. Veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y ocho. Yo no me lo olvido más. Y la moneda ha perdido casi diez ceros, así que multiplicá los diez mil pesos con diez ceros más, o sea, lo que sería, ¿no? Te, 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 una fortuna. No, no, mira, yo te lo voy a actualizar y vamos a hacer economía barrial. Sí. Bien simple, bien simple. Vos me dijiste en esos momentos que necesitabas el dinero. Sí. Y yo te dije, pero esto es como un cajón de cerveza, te dije. Sí. No era para una cerveza, ¿viste? Claro, claro. Así que es muy simple. Toma el valor nominal de hoy día, este, del cajón de cerveza, te dije, ¿no? No era para una cerveza, ¿viste? Claro, claro. Así que es muy simple. Toma el valor nominal de hoy día, este, del cajón de cerveza. cerveza, y si no es molestia, yo te pediría antes de la elección, porque cambia todo vertiginosamente. Sí, 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 sí. Que vos cancelés esa deuda. No sé si alguien nos está escuchando. Te llevo un cajón de cerveza, vos me decís. No, preferiría los pesos. Lo que vale un cajón de cerveza. Correcto. Bueno. Yo creo que estaríamos hablando hoy día de unos, no sé, porque yo no tomo, ¿viste? Pero. Sí. Doce mil, catorce mil pesos. Bueno. Te pediría por favor. Bueno. Bueno, te, 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 después terminamos el programa y te acerco y te llevamos, te llevo el cajón de cerveza. Bueno, y dejamos como tarea para el hogar. Sí. Para el martes, miércoles, cuánto va a salir el cajón de cerveza. ¿Te parece? Dale. Para hacer esta economía de barrio y te dejo que conduzcas porque ya, ya te dije que no tengo la licencia correspondiente. No, está bien, no hay problema. Eh, lo que tenemos previsto para hoy es, eh, en primer momento vamos a estar hablando con el administrador del puerto de Comodoro, eh, Fabio Cambareri, sobre la visita de la fragata Libertad, que yo venía hoy hacia la radio, y desde la ruta y roca en el semáforo uno puede observar precisamente los mástiles, eh, de la fragata que ustedes están viendo a través del canal de YouTube, eh, anclada, eh, amarrada al puerto de nuestro país. de nuestra ciudad, lo que es una foto histórica, porque es la primera vez que la fragata Libertad amarra en el puerto de Comodoro Rivadavia. Hay una foto que también es histórica, pero era la fragata Sarmiento, que creo que es la anterior a la Libertad, era la antigua fragata Escuela que tenía la Armada Argentina. Vamos a estar hablando de eso y también de la licitación de dragado del puerto, eh, con Fabio Cambareri. Melina Calandra es una abogada especialista en derecho a la salud y discapacidad, también va a estar participando del programa, y el ingeniero Edmundo Ramos, ¿Por qué estamos convocando a este ingeniero? Porque ha desarrollado un auto que como volver al futuro, ¿Viste? Funciona con basura, ¿Eh? O sea, tiene un una camionetita, estamos viendo el video también, que lleva precisamente toda una estructura atrás, eh, que es basura, le pone basura a la 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 como en la película, como volver al futuro, y eso genera precisamente el combustible para que el vehículo pueda funcionar. Ha recorrido gran parte del país, este, este, con este sistema mostrando, y obviamente toda la guerra que le están haciendo, eh, desde las petroleras, ¿No? Porque vos imaginate, si esto se populariza, y autos que funcionan a basura, ¿Qué pasa con la nasta? El refinado, la extracción de petróleo, y todo eso. Bueno, esos son los temas que tenemos previstos para hoy. Diez de la mañana, veintinueve minutitos, eh, vamos a una pequeña pausa, Pato, y volvemos, vamos a tratar de comunicarnos con el camareri, que debe estar ahí en el puerto, ¿No? A full con esta visita de la fragata Libertad. Ya volvemos. Muy bien, seguimos aquí en este programa El Faro, diez de la mañana, treinta y seis minutitos, estamos en línea con la doctora, eh, Melina Calandra, eh, con ella vamos a estar hablando de una charla gratuita que se viene el próximo viernes, veintisiete de octubre, en la fundación Crecer, el derecho a la salud y discapacidad. Va a ser una charla gratuita, eh, que se va a dar aquí en Comodoro Rivadavia. La doctora Calandra es abogada, diplomada en derecho a la salud por la Universidad Austral y especialista en discapacidad. Es socia fundadora del estudio jurídico Calandra. Eh, esta es, eh, la información que tenemos de ella, y la estamos saludando. Melina, mi nombre es Luis Luján, y hoy me acompaña Pepe Pugni, aquí en la mesa. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Eh, bueno, es un tema recontraamplio, ¿No? El derecho a la salud y la discapacidad, que muchas veces vemos que está eh, bastante perjudicado, ¿No? Y hay algunas cuestiones que terminan siempre apelando a la intervención de un estudio jurídico para poder lograr esos derechos que no tendrían que generar mayores inconvenientes, ¿No? Exactamente, eh, lamentablemente tenemos legislación, eh, que obliga a lo que es obras sociales y prepagas a cubrir distintas prestaciones médico-asistenciales, como terapias, medicación, eh, internaciones, eh, y lamentablemente no se está cumpliendo. La ley si bien dice que la cobertura tiene que ser total e integral, la realidad es que en la práctica no está sucediendo, y las personas con discapacidad quedan totalmente desprotegidas. Eh, entonces, bueno, lamentablemente ahí es donde tenemos que accionar nosotros como abogados para, eh, aceptar el reclamo y así poder lograr que se restablezcan estos derechos si están vulnerados. Eh, Melina, ¿Por qué sucede esto? La verdad, no tengo la respuesta, sinceramente, eh, no sé por qué, eh, no, no cumplen con la legislación, entiendo que, bueno, también es un negocio, entonces, eh, bueno, los recursos son cinitos y por ese motivo es que hay prestaciones que otorgan y otras que no, eh, pero bueno, lamentablemente se ve a diario esto que muchas, muchas personas quedan, eh, eh, desprotegidas y se ven en la obligación de iniciar un amparo de salud o de realizar un reclamo administrativo ante la superintendencia de salud para que, bueno, le cubran estas prestaciones, porque, eh, uno paga una prepaga o bien tiene una obra social por su trabajo, eh, para poder acceder a estas prestaciones y en definitiva, eh, las obtiene de forma parcial o, o directamente no las puede obtener. Yo lo consulto porque, eh, no es un problema de una prepaga o una obra social determinada, sino que todas están cortadas por lo mismo, todas ponen trabas, ¿no? Todas, eh, eh, pasa lo mismo con todas, ¿no? Es que hay una particular, eh, como te digo, tanto obras sociales o prepagas nacionales y provinciales, eh, sucede con absolutamente todas. Eh, y bueno, y mientras hablamos, eh, tengo grabado el, el momento, la situación, en este caso estamos hablando de gobiernos, ¿no? En este caso el gobierno provincial, eh, por lo que, eh, sucede, no sé si se habrá superado el inconveniente de este chico que estudiaba en la escuela Exenet número uno, en silla de ruedas y que tenía que ir la familia a subir la silla o había, provincia, había destinado una persona que lo acompañaba y subía con la silla de ruedas, este, precisamente, para ingresar al establecimiento, que también tenía sus problemas porque es una, una estructura llena de escaleras, faltan ascensores y no había respuesta y hubo reclamos de todo tipo, creo que inclusive también habían llegado hasta una presentación legal, pero no, no hay respuestas. En este caso también el Estado, eh, es moroso en ese sentido. Exactamente, el Estado tiene que responder, porque la falta de accesibilidad es un, eh, es un inconveniente que se ve a diario, no solo con el tema de las escaleras y la falta de rampas, sino también hay falta de señalización suficiente, eh, para las personas que, eh, son ciegas, eh, lo mismo sucede con los semáforos que no tienen, eh, por ahí, eh, la, eh, la señalización que requiere, eh, una, claro, sonora, que requiere por ahí, eh, una persona, una siedad para poder cruzar, eh, bueno, hay un montón de inconvenientes que no solo se ve en esta ciudad, sino en todo, eh, el país, eh, lamentablemente, sí, es, es moneda corriente. Eh, y esto, bueno, eh, tiene que ver con el otro aspecto, no todo es salud, sino también, obviamente, la accesibilidad, que a pesar de que se habla, que se ha avanzado mucho, eh, seguimos estando en falta, ¿no?, en ese sentido. Exactamente, también se ve reflejado en la educación, eh, que, bueno, también es alarmante, eh, porque, bueno, muchos chicos con discapacidad requieren, eh, a veces, de una maestra de apoyo o de una acompañante terapéutica para que los acompañe y puedan tener, eh, acceso a la educación en igualdad de condiciones que todos los demás, eh, y muchas veces no, no cuentan con esta cobertura, o mismo la escuela, ¿sí? No, no, no provee, eh, estas maestras de apoyo que, que sí tendrían que hacerlo, o no se ajustan los programas de estudio, eh, de acuerdo a las necesidades de, 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 de un chico que tal vez no, no puede abordar el contenido de la misma manera que otro, eh, entonces, bueno, esto también, eh, el derecho se ve vulnerado en distintas formas, no solo la salud, sino también, como vos decías, a la accesibilidad, a la educación, eh, al acceso a la vivienda, bueno, eh, podemos hablar sobre un montón de, de derechos que, lamentablemente, están vulnerados. Y, ¿cuáles son los pasos a seguir que tiene una persona o una familia de un chico con inconvenientes, eh, accesibilidad o también, en este caso, acceso a la salud? ¿Cuál es el camino? Yo, yo lo que siempre les recomiendo en primera instancia, que efectúen una nota, ¿sí? Dirigida a, en este caso, la obra social, la prepaga o el organismo competente, eh, pidiendo lo que se necesita. O sea, en este caso, no sé si estamos hablando de una medicación, que es una medicación, o si se requiere que haya accesibilidad en determinado edificio, lo mismo, eh, que se queden con una copia de esa nota, que se la firmen y sellen como para acreditar el reclamo. Eso lo pueden hacer de manera, eh, personal, gratuita, y bueno, en caso de que la nota no surta efecto, lamentablemente, ahí tenemos distintas opciones. Una de ellas es, eh, acudir a un abogado, ¿sí? Un especialista, eh, en derecho a la salud, por ejemplo, eh, que haga un, un reclamo a través de una carta de documento en primera instancia, para ver si hay posibilidades de que esto se revierta de esa manera, y bueno, en última instancia, iniciar un amparo de salud, que es un, un acción judicial que se interpone, eh, cuando hay una, una vulneración de, de un derecho, ¿sí? Eh, obviamente, se busca tratar de, de evitar llegar a, a eso, pero bueno, a veces, lamentablemente, es imposible, entonces, bueno, tenemos que iniciar el amparo, que con el amparo, eh, casi siempre se logra, eh, la, el restablecimiento de este derecho. Digo casi siempre, porque a veces, si bien se dicta la, la medida cautelar y sale todo favorable, eh, hay alguna que otra, eh, obra social que, eh, es más renuente a cumplir, y bueno, hay que estar intimándola, viste, con multas y demás, pero bueno, en definitiva, siempre, eh, por lo menos a mí, siempre me ha dado resultado. Claro. ¿Y cuál es el, 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 la principal causa de llegar, precisamente, a una demanda a través de la justicia? Y una de esas es por la falta de, de contestación, ¿sí? Uno, eh, busca los medios a través de, de una presentación, como te decía, de una nota o de una carta de documento, y no hay respuesta del otro lado, o bien, las respuestas, normalmente, se hacen de forma verbal, porque no quieren dejar asentado de manera escrita, que no van a cumplir, y te recordan, por ejemplo, la prestación, no sé, vos estás pidiendo, de pronto, eh, tres terapias, y te dicen, no, te cubro dos, y empiezan, como, a negociar con ese recorte, sin tener en cuenta que uno está pidiendo lo que el médico tratante está pidiendo, porque esa persona lo requiere, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de negociar o recortar, te doy dos prestaciones, eh, me, me explico, no es un negocio, hay una persona, hay una familia de por medio, entonces, bueno, eso es inadmisible, eh, entonces, bueno, lamentablemente se, se va a una instancia judicial. Uh-huh. Eh, Pepe, ¿tenés alguna inquietud para trasladarle a la doctora? Sí, por supuesto, buen día, Melina, Pepe, por este lado, un gusto saludarte nuevamente. Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, primero para conocer de vos un poquito, y la audiencia también, me, me gustaría saber cuál fue, eh, tu, tu razón para decidir, este, esta rama en, en, en tus estudios, ¿no? Bueno, yo me recibí primero de, de abogada en la, en la Universidad Católica de Buenos Aires, e ingresé a trabajar en un estudio jurídico allá, que se dedicaba, eh, específicamente a hacer amparos de salud para adultos mayores que tenían, eh, algún tipo de discapacidad y requerían de una, un hogar, ¿sí? Un geriátrico, y se dedicaban específicamente a eso. Entonces, al estar en ese estudio, empecé a intrometerme un poco en la rama de lo que es el derecho a la salud, me empezó a interesar, y bueno, a partir de ahí me empecé a, a capacitar, hice un posgrado, eh, una diplomatura en, 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 en derecho a la salud en la Universidad Austral, y de a poquito me empecé a dar cuenta que, eh, que particularmente, eh, las personas con discapacidad tenían muy poca representación, eh, y bueno, me empezó a interesar muchísimo el tema, empecé a ver que esto era algo muy común, que no había tantos especialistas dedicados a esto, eh, y bueno, empecé a estudiar, a capacitarme, luego me vine a vivir a Comodoro Rivadavia, hace ya casi cinco años que estoy acá, yo nací acá, pero bueno, estuve diez años en Buenos Aires, y cuando volví, eh, me di cuenta de esto, que, que había muy, muy pocas, eh, herramientas para brindarle a todas estas personas que se encontraban desamparadas, eh, y bueno, decidí, eh, continuar con esto, y, con mucha vocación, eh, me, me dedico día a día a, a velar por los derechos a la salud, y a poquito me fui, eh, eh, metiendo en lo que es Fundación Crecer de manera voluntaria, eh, bueno, y, y obviamente, cuando hacía asociaciones civiles, las fundaciones me llaman para brindar charlas y demás, estoy a disposición, porque realmente me interesa muchísimo. Melina, eh, la verdad que, eh, emociona, a mí particularmente, eh, conocer de ese fundamento, aparte, sabiendo que sos de acá, de Comodoro, estamos en el programa El Faro, y sé que hay un faro que nosotros los, los más, eh, los que tenemos más experiencia, lo conocemos como El Faro del Ocho, este, y de la mano de Fundación Crecer, que me gustaría agradecer también todo lo, lo que hace y va continuando haciendo por, por este tema, hacerte una pregunta ya más, este, de oficio, con respecto, eh, primero, conocimiento de la ley vigente, este, y segundo, si tenés información, eh, de cuáles serían, cuáles serían los aportes más importantes en, en lo que se viene al respecto de la parte legal, ¿no? Eh, no, no, no entendí por ahí muy, muy bien la pregunta, ¿a qué te referías con el tema del aporte legal? Si hay algún tipo de normativa nueva y demás? No, primero, ¿cuál es la ley para poder tener frente a las obras sociales? Ah, perfecto. Para evitar, para evitar, este, algún tipo de discusión, malentendido, cosas que se saben muy bien de parte, este, de, de las obras sociales, pero que por ahí, este, los afiliados no, no, no conocen, no conocemos, entonces, por lo menos, este, dejar establecido que, eh, aclarar que está establecido en una ley vigente, cuál es esa ley, para tener, este, conocimiento de, de esa ley, y en cuanto a eso, qué es, desde lo que vos manejas, lo que considerás, eh, importante, como un, un desarrollo de la misma, ¿no? Perfecto. Bueno, la, la ley de discapacidad es la ley 24-901, si es una ley nacional que está desde 1997, eh, es una ley que es importante que todas las personas que tienen discapacidad o algún familiar o amigo la lean, es cortita, eh, pero es contundente y, y es importante que lo sepan porque a la hora de reclamar, ¿sí?, eh, la vulneración de, de algún derecho, eh, bueno, es fundamental remitirse a esta ley, ni hablar sobre la convención internacional, sobre las personas con discapacidad, eh, y después, bueno, con respecto específicamente a lo que es obras sociales y prepagas, hay dos leyes, tenés la ley de prepagas, que es la 26-682, que, eh, también, eh, no es muy larga, entonces es importante que, que también la tengan presente, se sancionó en el, en el 2011, y después tenés la ley de, de obras sociales, que es la 23-3, eh, 23-360, ¿sí?, eh, que también, eh, ahí en esta ley, las obras sociales, eh, se determina cuáles son las obras sociales que están obligadas a cumplir, es una ley también bastante antigua, de 1988, imagínate que lo que es la normativa, ya tenemos normativa, eh, tenemos legislación aplicable, eh, pero bueno, lo que está sucediendo es que no, no se está cumpliendo como tal, ¿no? Eh, ¿los amparos son presentados ante la justicia civil o la justicia de familia? No, los amparos de, de salud, eh, se presentan cuando se trata de prepagas, obras sociales nacionales, se, se presentan en el juzgado federal, ¿sí?, civil y comercial. Eh, distinto sucede con las obras sociales provinciales, como por ejemplo Cero, en ese caso, eh, los amparos se presentan en la Cámara de Apelaciones Civil de esta ciudad, ¿sí? Ajá, ¿y cuál es la respuesta que tienen precisamente, en este caso la justicia federal y la Cámara de Apelaciones, que es justicia civil de Chubut? Mirá, por el momento tengo muy buenos resultados, eh, normalmente la mayoría de los amparos van a la justicia federal, ¿sí?, porque es donde la mayoría de las obras sociales y prepagas, eh, tienen competencia ahí, eh, y tenemos buenas respuestas. La verdad es que una vez que se inicia el amparo, más o menos en el transcurso de dos semanas a un mes como muchísimo, eh, obtenemos una medida cautelar, que la medida cautelar es la resolución judicial que establece, en este caso, la cobertura de la prestación, por ejemplo, y a partir de ahí, ya, eh, la obra social o la prepagada se encuentra notificada y tiene que cumplir. Después el proceso sigue, pero lo más importante es que, eh, la persona que está luchando para obtener esa cobertura, en muy poquito tiempo lo obtiene, sí, es un proceso muy corto. Ajá, y en tu caso, ¿cuántas causas, eh, tenés durante el mes, por ejemplo? ¿Hay algún parámetro o va variando, fluctuando? No, la verdad es que va fluctuando, eh, como te digo, yo soy partidaria siempre en toda la profesión, no solo en el ámbito de salud, de tratar de negociar y llegar a un acuerdo, eh, por una cuestión de que se le ahorra al cliente tiempo, dinero, eh, y el estrés de lo que implica una causa judicial, eh, entonces, no, no tengo, digamos, una estadística, eh, sí, es cierto que hay cada vez más, eh, amparo, que estamos en, en, en una, en una época en donde hay, el, el sistema de salud está bastante en crisis, entonces, estamos viendo un aumento, eh, principalmente, bueno, de lo que es la parte provincial y, y, bueno, nacional, que son, por ahí, las que menos recursos tienen, eh, pero bueno, la verdad es que no tengo un número establecido como para decirte, mira, tengo tantos amparos por mes. Claro, eh, claro, en la actualidad es, el gran problema, me parece, debe ser la cuestión de los copagos, ¿no? Eh, que te piden una extra, precisamente, por determinada atención médica, eh, y uno va a pelear, precisamente, por una atención y la obra social dice, sí, pero, bueno, pagame la diferencia, bueno, y todo eso entra en la negociación con las obras sociales. Sí, normalmente, eh, lo, lo, lo que, lo que, por lo menos, es lo que yo veo comúnmente con lo que es discapacidad, es mucho el tema de las terapias, eh, por ejemplo, no sé, un niño necesita, eh, terapia de fonaudiología, psicología y, no sé, psicopedagogía, ¿no? Y necesita tres sesiones semanales de cada una y no les están otorgando tres sesiones semanales, a veces le dan una de fonaudiología, una de psicopedagogía, recortan en ese, en esas cuestiones y a veces los padres, por no tener conocimiento de cómo reclamar o porque, bueno, no tienen los medios para hacerlo, eh, se quedan con eso y, y bueno, lamentablemente, eh, quien se ve perjudicado es ese niño, niña o adolescente que no puede gozar de la totalidad de las terapias que necesita, ¿sí? Es lo que más se ve por ahí, eh, y bueno, ni hablar del tema de medicaciones, cuando son medicaciones de alto costo, eh, o de prestaciones que son, eh, importadas, son de fuera, eh, bueno, sucede ahí que hay bastante renuencia en, en cumplir. Claro, porque también deben tener el problema de la llegada de los medicamentos y todo ese tipo de cosas, si son importados, ¿no? Exactamente, exactamente, no hay problema cuando se, cuando, digamos, un equivalente de origen nacional, que, bueno, no, no habría problema, pero cuando es un, es un medicamento que me ha pasado, tengo, tengo un caso de un, de un medicamento que vale alrededor. Hola. Hola. Sí, ahí, ahí sí, es un medicamento que vale. Eh, tengo un caso de, de un medicamento que vale dos millones de, de pesos, eh, y por dosis, entonces, bueno, ahí había conflicto por el tema de la cobertura, porque son prestaciones por ahí muy onerosas, eh, bueno, después obviamente esto se judicializó y, y se llevó a, a buen puerto. Claro. Pero bueno, hay que llegar hasta esa instancia para obtenerlo, ¿no? Claro, estamos hablando por dosis, más de dos millones de pesos, y hay que ver cuántas dosis eran, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Eh, por suerte, bueno, ya, ya lo hemos resuelto, ya salió favorable y demás, eh, pero bueno, hemos tenido que llegar hasta esa instancia judicial para poder lograrlo, pero bueno, entiendo que es parte también de una estrategia, eh, legal de la, de la, de la prepaga, porque bueno, eh, por ahí a veces la gente, como te digo, no sabe que puede reclamar, o también los cansan, sí, hay mucha burocracia de presentación de papeles, eh, de prestaciones, de prescripciones médicas actualizadas, cuando vos llevas la prescripción médica, te dicen, ay, no, pero venció, ya hace tres días, tenés que traerme otra, eh, y esos, esas trabas generan cansancio en la gente, y muchas veces resignación también. Claro, y las obras sociales o prepagas, eh, apelan las decisiones judiciales, pueden apelar, ¿sí? Sí, exactamente, una vez que el juez otorga esta medida cautelar, en donde dice, bueno, eh, tal obra social o tal prepaga tiene que cubrir este medicamento, después, sí, la obra social o prepaga apela, eh, justificando el por qué no tendría que cubrir o por qué tendría que cubrir menos, ¿sí? La mayoría, si apela, entiendo que también es parte de su trabajo, ¿no? Los abogados que se encuentran del otro lado de, del mostrador, eh, y bueno, eso, eh, genera que por ahí el expediente judicial se demore un poco, pero lo importante que por ahí es, eh, que la gente tiene que saber es que la prestación se sigue cubriendo, y, o sea, más que nada, si la obra social apeló, eh, el, el usuario y el afiliado va a seguir teniendo esta prestación igual, mientras tanto. Pepe, ¿querés hacer alguna consulta más o...? No, escuchando atentamente porque es muy interesante y, como en tantas otras cuestiones, es, es muy importante estar bien informado al respecto, ¿no? Para actuar en consecuencia y con el debido respeto, más que nada, porque estos temas justamente, este, incomodan mucho cuando, eh, las personas, este, tienen, tenemos inconvenientes físicos, de salud, y a veces por falta de experiencia, porque no estamos capacitados, este, reaccionamos mal, pero, eh, toda reacción se genera por una acción y es una ley física, ¿no? Entonces, eh, por eso escuchaba atentamente para saber, este, más que nada, eh, cómo, eh, cómo, cómo hay que desenvolverse y para que la gente, eh, esté bien informada, para lo cual aprovecho a preguntarle, ¿no, Melina? ¿Cómo, cómo se la contacta? ¿Cómo se puede conectar con su estudio, con ella, para tener asesoramiento? Eh, yo tengo redes sociales, eh, del estudio, me pueden encontrar en Instagram, que es Calandra Estudio Jurídico, o bien, en Facebook también, y si no, la página web del estudio es, eh, www.estudiojuridicocalandra.com.ar, eh, o el teléfono del estudio, nosotros asesoramos de manera presencial, o también de manera online, eh, porque, bueno, hay muchas personas que por cuestiones también de accesibilidad y demás no pueden concurrir, eh, así que, eh, pueden contactar al 297-537-4960. Muy bien. Eh, Melina, bueno, entonces, eh, va a ser esta charla el próximo viernes 27, allí en la Fundación Crecer, en la Avenida Hipólito Yrigoyen, eh, entre las 18 y 19.30, ¿no? Claro. La charla es sobre derecho a la salud y discapacidad, algo de lo que estuvimos hablando en esta entrevista. Exactamente, la charla arranca a las 18 horas, eh, estimamos que durará una hora y media aproximadamente, se va a abordar un poco, eh, de manera general el tema de la legislación, de lo que es discapacidad y derecho a la salud, y después en la segunda parte de la charla nos vamos a a meter de lleno, a brindar herramientas y tips a todas aquellas personas que necesitan reclamar y no saben cómo, entonces, eh, les voy a explicar cómo hacerlo, primero de manera gratuita, para que lo puedan hacer ellos de manera personal, y luego, luego, bueno, en caso de que no funcione, eh, cómo acceder a a un amparo de salud, y también a darle la posibilidad a que concurran aquellos, eh, profesionales, la salud o prestaciones, que no están cobrando por esos servicios prestados, es un, es una problemática que se está viendo mucho últimamente, de que, eh, los profesionales facturan, porque, bueno, brindaron un servicio, y cobran después de tres, cuatro meses, incluso a veces más, entonces también les voy a explicar cómo hacer para reclamar sus, sus pagos. Claro, la otra cara, ¿no? Los prestadores de salud que no cobran en tiempo y forma, ¿no? Y en esta época de inflación, consecuencias graves, porque están cobrando a tres, cuatro meses, después de dada la prestación. Exactamente, eh, es un problema muy, muy grande con, con la situación que estamos viviendo económica, eh, porque, bueno, cobrar de acá tres, cuatro meses, la verdad que no, no hay forma de, de poder, eh, subsistir. Entonces, eh, nos encontramos con esta problemática, y si bien uno va a la, a la obra social, lo manda a mail, se reclama, eh, le dicen, sí, ya van a cobrar, ya van a cobrar, y en definitiva, no sucede. Entonces, bueno, también estamos accionando legalmente para, para que puedan cobrar, y también cobrar en tiempo y forma, ¿no? Claro. Melina, muchas gracias, ha sido muy interesante la nota, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. Muy bien. Ahí pasaba la abogada, eh, especialista en derecho a la salud y discapacidad, Melina Calandra, ¿eh? Interesante, eh, bueno, y es un tema que vos conocés y te habrás encontrado con algún tipo de cuestión, trabas de este tipo, los reclamos, ¿no, Pepe? Sí, bueno, uno asume su, eh, intolerancia, pero como aclaraba, digo, por ahí reacciona, de una manera que no corresponde. Claro. Pero como lo establece la ley física, la reacción es por una acción, y yo le agrego que no necesariamente tiene que ser una acción, sino que puede ser una inacción. Claro. O sea, por eso también reaccionamos, que anda alguien gritando por la calle, a lo mejor, eh, no es que esté loco, sino porque no lo han escuchado, y con el agravante de que no lo escucharon, esquivando la responsabilidad que le corresponde al que sabe. Claro. Entonces, ahí, hay un punto ahí, este, que, no sé, el psicólogo lo debe llevar mucho mejor, este, con un tratamiento, pero en los momentos que es necesario, este, tener ese soporte, tener esa atención, que aparte, como afiliado, uno, este, está haciendo el pago correspondiente, ¿no? Sin ningún atraso, ninguna deuda, ahí es donde, eh, por lo menos, este, que está en una situación comprometida, complicada, reacciona mal a los ojos de alguien que no entiende el transporte. Claro. Por eso digo, es muy importante, y yo personalmente, este viernes, como dijo, este, la doctora, creo que 18 horas, en relación en relación. Sí, 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 sí. Ahí estaré presente, y justamente para estar bien informado, y dentro, este, de lo que corresponde, de las partes, este, saber cómo uno puede estar mejor ubicado. Pero aclaro, la desubicación a veces tiene que ver con una acción previa o con una inacción previa. Eso, desde lo que yo entiendo. Y quería aprovechar, este, para recordarte, que a lo mejor tengamos que ir juntos. Ah, bueno. Bueno. Porque en su momento habíamos aclarado que en el año 79 tuviste una incapacidad económica vos. Y yo te la resolví. Así que ahora tendrías que hacer el reintegro correspondiente, hacerlo efectivo. Para que no lleguemos a tener una discusión, vayamos juntos, escuchemos a la doctora, a la gente de Fundación Crescent, y tratémonos cordialmente y haces, de hecho, el reintegro en pesos de esta deuda. Muy bien. Así será, Pepe. El lunes de pago. Vamos a la pausa y ya volvemos con una nueva nota. Vamos a estar hablando ahora de un auto que funciona a basura. Ya venimos.